Música Mael pues llegó a ser alguien importante y ha hecho mucho por los demás. Muchos recibimos una educación muy importante y que nos ayuda para formarnos el día de mañana. Música Música ¿Y quién le daba vos vos vos? El que daba la cantaña. Música Música Un reto para tus días. Una opción diferente. Haz lo que debas puedes. Lo que tú quieras, quieres algo más de vida en tu vida. Esta es tu casa, el lugar de la gente. Vive esperanzada y confía. Tienen una ocasión de acercarse los grupitos pequeños a tocar la uzna, recoger un pensamiento de Don Bosco y recordar lo que le han dicho. Los chicos la verdad es que responden muy bien, hacen mucho silencio, les impresiona. Al tocar, al ver, pues recuerdan mucho de todo lo que han oído de Don Bosco desde que son pequeños en el colegio. Que en esta casa no entren, tristeza y melancolía. Vengan urgentes días de magia y sol. Me interroga en lo más hondo y la alegría reflejada en tu cara. Eh, ¿qué viene Don Bosco? En una urna. En una urna. Para nosotros, hijas de María Auxiliadora, en este 140 aniversario de la fundación del Instituto, es una alegría y una emoción muy grande contar con la reliquia de Don Bosco en la casa del Plantío, donde tenemos tres comunidades. Y tu sotana raída, que ya no aguanta el peso de los años, agujeros, por donde escapa, toda una vida es una foto, que traspasa la barrera del tiempo. Ha venido a llamarnos a vivir la alegría y el entusiasmo de la vida. Un si nos une contigo, consagrados en alianza, viviendo tu misma vida, comprada para tu causa. Desde entonces siempre tuyos, obedientes a tus planes, entregados por entero, anunciarte entre los jóvenes. Dalo al César, si es del César, dalo gratis cuando es don, dalo al Padre, suyos somos monedas con el rostro de Dios.